¡Buenas preciosas y preciosas! Aquí es el junto con Elías ¡Hola! ¡Ewitte Sunder! ¡Holi! ¡Y Pancrechul! ¡Hola! ¿Por qué siempre me presentas el último? Porque estás en tercer lugar Claro, sí, siempre en tu corazón también Pero tú estás en primer lugar Dale like, es gratis y da buena suerte ¡Gracias, Elías! Es verdad, eh, da buena suerte Yo le di like a cinco vídeos de Shell Y tuve cinco días de buena suerte Luego estuve un día sin darle Y me rompí la pierna ¿Te imaginas? Shell, es de verdad Yo me quedé calvo Es de verdad Me dolió Creo que tengo fractura del fémur Pero bueno, Shell, ¿dónde estamos? Estamos en una nueva serie de survival Pues no Esta vez es UHC Así que... UHC no, perdón, hardcore mod Así que si alguien muere se desaparece la serie Mientes, mientes ¿Qué pasa? Estamos encima de un barco Yo te he dicho, ¿dónde estamos? Ah, vale, sí Bueno, supuestamente es un barco Que yo me he quedado súper flipando Porque esta es la versión 1.15.1 Ajá Oye, Shell, yo tengo una... Tengo una duda Si yo soy alérgico a las abejas en la vida real Que lo soy Si me pica una en Minecraft, ¿muero? No sé Seguramente, seguramente sí Pues a ver, quien muere queda descalificado de la serie Vaya, por Dios Así que si muero yo se acaba la serie Vaya Vámonos Venga No, no puedes morir Vale, hay que llevar cuidado Venga, pues... Exacto Vamos a hacernos un refugio ¿Pero queréis jugar un poco por separado? ¿O juntos, Shell? Sí Mejor juntos por si pasa algo, ¿no? ¿Qué pasa, cariño? Hay una ramina subterránea aquí Subacuática Se pueden conseguir materiales, mira Sí, ahora pícalos con la mano Ahora sin nada Sin nada A que los picas tú con los dientes, mongolo Vale, aquí te parece una... Es una buena zona realmente Para hacer un pequeño asentamiento En verdad, sí Porque podemos desplazarnos en barcos Yo aquí, el árbol que hay El primero que ves Ah, vale Ir picando... Pollos Digo, ir picando... Joder, no digas pollos Cuando voy a... Ir picando cosas Y... Yo estoy ya preparando la madera y todo No hagáis mil mesas de grafteo, por favor Vale Es que hay ovejas Así que habría que encontrar Eh... ¿Cómo se llama esto? Hierro para pelarlas Depilarlas Iba a decir Hay una cosa que quiero decir, Shell Ay, mira Esta soy yo, Shell La oveja negra La gente no tiene que preocuparse Porque no vamos a hacer trampas Exacto Que la otra vez hicisteis trampas Un animal Oye, no pongas Camino 1 Que sale en el chat Y te vigilo Y... A ver Oye, Shell ¿Qué? ¿Qué pasó con el Skyblock? Pues... Perdí la ilusión ¿Por qué? ¿Por qué ya habíais hecho trampas? ¿Es nuestra culpa? No tenía ilusión ¿Era nuestra culpa? Sí Nacho, fue tu culpa Nacho Se ha llamado toncito Está grabado, eh Está grabado Nacho se ha llamado toncito Hombre, vamos a ver Un tonto que... Pues un tonto, ¿no? Pues ya está ¿Y un calvo qué? ¿Es un calvo? Un calvo, sí ¿Qué pasa? Oye, ¿dónde estás, Elias? Yo aquí Talando más árboles ¿Yo aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde has dejado la... Ha hecho ya una, Nacho? Ah, vale Aquí Oye, me voy a hacer material ¿A qué te refieres? Una mesa de crafteo De crafteo No lo he pillado Oye, maldita oveja Deja de moverme No matéis a las ovejas No matéis a las ovejas Porque todo el mundo me utiliza ¿Qué gracioso eres, Elias? Podéis matar algún pollo Pero... O el cerdo Ahora, toma Ya tenemos comida ¿Qué haces, tío? Qué guarro Os recomiendo que no corráis mucho Porque si me acaban los munditos Ah, pues yo estoy corriendo Ya, a mí... Yo me tengo que quitar la manía Porque siempre voy dando saltos innecesarios Ya, pues aquí cuidado Porque si te caes... Voy a matar un pollo Ah, vale, sí A ver, molaría Estoy completo de piedra, furnance Tengo 80 de carbón ¡Hala! ¡Qué buenísimo eres, Nacho! Pues necesitas... Todos que pongan crack, Nacho En los comentarios Increíble Nacho, el crack Que todos comiencen, Nacho, el crack Parecido a uno que se llamaba el crack También Dios ¿Cómo se llama? No sé cómo se llamaba, la verdad ¿Se acuerda alguien de él? Las respuestas no ¡Oh, my God! Oye, pero... Aquí no veo... Nada Tengo pluma Toma, Nacho Se te ha caído, ven Es mía, Gre Será tú que eres un poquito... ¿Cuál es esa palabra? Es mía, es mía Es mía, es mía Déjate discutir que es mía Yo estoy... Yo sigo talando un montón de árboles, Sel Vale, eh... Alguien tiene... Si tienes... Tienes ahí para... Mira, te la meto aquí No te la entera Estoy rompiendo los árboles para ver si me dan saplings ya y así los tenemos... Mira, ya tengo uno Sí, mira, ya tengo uno Lo voy a plantar No, dámelo, dámelo Honestamente Sí puede ser Ah, pues lo he plantado Toma Ah, vale, vale No, que así podemos hacer una zona de árboles como tal y tenemos madera ahí controlada, ¿no? Ah, pero estaba plantándolo, ¿no? Claro, claro, pero para hacer una zona en concreto que sea de árboles Ah, vale, vale, vale Bueno, chicos, deciros que con el carbón que está puesto actualmente sirve para fundir toda la comida que pongáis, así que adelante Vale, gracias, Nacho Uy, pero eso contamina Tenemos que buscar un refugio para cuando... ¿Una qué? Un refugio para cuando tal Minecraft ecológico Cuando venga el monstruo Minecraft web es ecológico Necesitamos... Yo creo que nos des... What? ¿Me he desplazado? Nada, que había, no podía pasar Yo me desplazaría A otra zona, dices Yo no Sí, ¿no? Yo sinceramente no lo haría Yo creo que es una buena zona En este episodio A ver, en este Ay, 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 ay Nos podemos quedársela aquí ¡Órale! ¡Que me matan! Aparece el primer muerto en... ¿Ahora? No, no, ostras, no, casi, ¿eh? Porque una araña me ha persiguió hasta el fin del mundo Quita, zumo ¿Dónde está? Que no me pegue Está ahí, claro Perdón, perdón, perdón A ver, tenemos una... Apple Apple A mí no me han dado ninguna, ¿eh? Mira que he roto ya cinco árboles Yo la guardo para hacer cosas de... Eso ¡Ay, mira, tiene hierro! Pues ahora puedes hacer camitas Ah, muy bien Con el iron y una cama de hierro, una litera, ¿no? No, pero para pillar... Andámedos de hierro y pelamos las ovejas Claro, una tijera Claro, para el este Ah, vale, qué listo ¿Qué es eso? Yo creo que aquí podríamos hacer nuestro primer asentamiento Y luego ya nos movemos en barcos, si queréis ¿Sabes? ¿Cómo? Claro, tenemos el mar ahí ¿Pero qué dices? ¿Pero qué estás...? ¿Quieres que haya tu boca tú? ¡Ay, me encanta! Sí, 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 tienes razón Y aparte... Pero tendremos que poner paredes por si viene la noche Paredes, eso, paredes Paredes ¿Alguien puede hacer un vehículo pequeño? Yo quiero sentar Él, pero dame los saplings que los estás recogiendo Toma Plache, microbello Ahí están, ¿eh? Tengo dos de... Joder, solo tengo dos de... Chavo Cassell, ¿eh? Que he visto que dicen mucho esa palabra, ¿eh? Joder A mí no me gusta esa palabrota, ¿eh? O si no, podemos irnos dentro de la montaña Y así no tenemos que hacer paredes O si no Paredes Es peor, no Porque nos tiene que dar el sol Es verdad, Axel Que tú estás muy blanca, ¿eh? Somos youtubers Eh, ir haciendo antorchas Yo tengo antorchas, tengo 20 Vale Voy a hacer yo un cubículo, chicos Es que claro, me dices, jugad en serio Y pues que juego en serio De hecho, ya tengo un diamante No, no, hay que jugar en sé ¿Cómo? Es coño, ¿no? No, no Es broma ¿Qué no? Es broma A ver si encuentro Ay, no Que soy tonta ¡Oye! Tal, no sé qué Estarás descalificado, ¿eh? ¿Cuántos somos? Cuatro, ¿no? Eh, sí Solo somos cuatro ¿Pero quién está plantando los saplings? Por favor Dejad de plantarlos Yo he plantado los saplings Pero ya no Pues porque quiero hacer una zona Solo para los saplings Vale, perdón A ver Es que no sabéis, tío No sabéis Si quieres callar tú, calvo ¡Oye! Pero que no os peleéis Es que nunca puedo decir nada, tío Sí, tío lo pone súper dispersado A ver Ah, está Estáis haciendo pareditas Sí, lo estoy haciendo yo Se lo he dicho Muy bien Pues ahora pone este hecho Nacho, ya Pero es que no me da madera, Nacho Yo no sé para qué quiere tanta madera Estoy dejando madera Por ahí, ¿vale? Nacho, dame madera, por favor Es que me voy a comer un pollo Venga, Nacho Deja de tonterías Si luego faltarás a grabar y todo Venga Yo también estoy grabando esto Vale Sel, dame madera, porfa Gracias Es que es verdad Sí, lo estoy dejando todo aquí En el... Oye, pero esto no lo convalidan Como trabajo social Estar con Nacho Es que es verdad A mí sí, eh Tienes que ir al ayuntamiento Y te sellan un papel Vale A ver, estoy comiendo Muy bien, chicos Vamos a dejar que la audiencia vea Cómo retisto O sea, cómo retisto De mí menos los editores de ser Oye, que yo no me estoy riendo de ti Oye, aquí veis un palo ¿Estás bugueado? ¿Dónde? Oye, no, hay más ovejas ¿O qué? Yo vi un... ¿Habéis matado ovejas? Sel, hay un palo bugueado Mira Espera, estoy pillando una oveja Ah, pero está arriba Creo que está arriba Y aquí hay un montón de cosas Se hace de noche Si no os dais prisa Puede ser que todos muramos ¡Hombre! ¡Es verdad! Crack, si me das madera Eh, crack Ay, mía, aquí hay otra oveja Tío, Nacho ¿Cuánta lana lleva, Sel? ¿Siete de lana? Vale Uf, esos son tres camas Necesitamos doce, ¿no? Sí Eh, necesitamos una puerta Se hace de noche ¡Orales! ¡Estás haciendo de noche! Que si yo estoy intentando Pero Nacho me da madera ¿Qué hago con el bobo? Pues si te había dejado A ver Sí, pero si ya lo ha gastado Lol, te había dejado No, yo te había dejado más Bueno Bueno, no te preocupes Voy a poner el techo Tío, ya lo ha puesto de otra madera Da igual, Pancry Tenemos que sobrevivir La noche viene Se avecinan Alberga de horrores Ah, yo estuve en un albergo un día Yo también Alberga social Bueno, a ver A ver Deprisa chicos Tenemos que iluminar La zona de los alrededores Para que los monstruos No spawnen Vale, pues Y sigue plantando Más saplings Yo lo he plantado Yo lo he plantado No, no No lo he plantado Vale, he puesto techo Necesitamos una antorchiña Por aquí Tiene, Nacho Guardate una Y poned más Por aquí Bueno, tengo un palo Tengo antorchiña Te pasa Qué daño te está haciendo Juntarte con alguien A ver Venid Entramos Cuántas danas tienes al final Me ha encantado 8 8 Ah, tenemos una puerta Creo que solo puedo hacer una cama Aquí hay más ovejas ¿Qué necesitas? ¿Aquí? Vale, pues Lo vamos utilizando Como punto de spawn Al menos Aquí hay más ovejas Aunque si morimos Claro, por eso El punto de spawn Al lado Aquí hay más ovejas Chicos Ay, qué pesado A ver, en verdad Spawneamos al lado A ver Voy a mover las cosas Ya, pero si morimos Tampoco tiene sentido Para poner las camas Chicos, se ha iluminado todo Parece de día De nada Mira, lo que podemos hacer Recogelo, recogelo Recoge todo ¿El qué? Recoge todo Los tres Dame las tijeras Dame las tijeras Dame las tijeras Espera, tranquilo ¿Qué qué? Toma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera Que me ha entrado un lapsus Iji ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién es ese? ¿Cómo que te ha entrado? ¿Qué te ha dicho? Ah, pero mejor Por la esquinita, ¿no? No, si da igual Si va a estar ¿Qué pasa, Nacho? ¿A quién me estoy juntando? Dale Pon ahí el cofre Y la mesa A ver Y ya está Vale, tengo semillas Que las tenemos que plantar Alrededor de la casa Para tener comida Que no sea todo comida Oye, chicos Es de noche Y estáis fuera Sí, tranquila Estoy pillando mucha lana Yo es que estoy Yo he pillado arena, Sel A ver, me voy a arriesgar Para pillar un poco más de madera Me voy a arriesgar Voy a llenar un poco esto Y así me quedo con la Yo no tengo madera Tengo 200 Ah, ahí ya sí le das Y a mí no, ¿no? Venga ya, hombre Es que Sel me gusta, tú, ¿no? ¡Uh! Cuidado, un zombie Viene a por ti, Sel Ese se ha grabado, ¿eh? ¿Dónde está el zombie? ¡Que le mato! Le reviento la madre, mira Yo aún no tengo nada, ¿eh? ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Pásamelo! Toma, toma, Sel Toma, gracias ¡Pásamelo, pásamelo! Vale, pues Podríamos más o menos dejar aquí el capitulín Espera, espera ¿Cuántas camas hay? ¿Cuántas camas hay? ¿Dormimos y ya está? Hay una, hay una, hay una Esto está mal, Sel Está simétrico ¿Todo hay una? Eh, sí ¿Alguien tiene uno de lana? Yo No, ya Espera La hago yo, la hago yo ¿Puedo, puedo, puedo? Lago, a mí me gustan los lagos Y nos vamos todos a dormir a la vez Y ya damos por fin y quitado esto A ver, que a mí me toca dormir Yo, motillo, de verdad La de Nacho no, paso Yo no voy a dormir a la de Nacho Que te voy a ver, más panque Que si no nos hace de día Y así empezó un nuevo día Oye, ¿por qué no se hace de día? A ver, va ¡Bien! ¡Hemos sobrevivido el primer día, Sel! Easy and fast, dude Tel, ¿has pisado la cama de Nacho y de panque? Ah, sí ¡Mira cómo arde el... ¡Mira cómo arde el dios! En fin Nos vemos en el siguiente con mi tulín, chicos Un beso Adiós Chao, os quiero Sel, ¿te quieres casar conmigo? ¡Eso lo he grabado! Chao, os quiero casar conmigo